En el Comando de Zona para el Orden Interno Nº 35 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Apure, se llevó a cabo acto con motivo a la graduación del primer curso básico de patrulleros motorizados Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, donde 31 integrantes de tropas profesional recibieron su insignia correspondiente. Luego, realizaron una demostración de las diferentes maniobras aprendidas y practicadas en el adiestramiento y capacitación para el apresto operacional que brindará seguridad y bienestar al pueblo. El acto fue presidido por el segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando de Zona para el Orden Interno Nº 35 de la Guardia Nacional Bolivariana, Coronel Regulo Rafael Román Cañizales. Desde la corresponsalía de la Bricoma 4 de febrero en la SODI 31 Apure, en la Cámara Primer Teniente José Álvarez y quien reportó para el informativo TVFAM, Carolina Bacalao.